Mira, Vale, un chico de Manaví nos está pidiendo que le hagamos un descuento en el curso intensivo. A ver, deja ver. Es verdad, un chico en Facebook nos dijo que los papás no le querían pagar el curso porque estaba un poco caro. Y David de Quito también nos está pidiendo lo mismo. ¿Será que le acolitamos? Ay, no seas mala gente, haces además un descuentito. Ya, ya, pero si es a uno de una vez a todos. Rarazo, en ti que eres bien tacaña. Oye, pero bájate unos 25 dolaritos. Está bien, por los guambras lo que sea, de una entonces. Como Carlitos se puso en agente del 19 al 23 de noviembre por Black Friday, nuestro curso intensivo Ser Bachiller bajará de 94 a 99 a 69.99. Entérate todo sobre el curso en www.cuestionatics.com.